¿Cómo te llamas? Gerson David Serrato Me has contado algo que pasó contigo en los Estados Unidos, ¿no? Cuéntame qué pasó He sido deportado por un acto de vandalismo que cometí cuando yo era muy joven ¿De qué edad? Más o menos 18 años ¿Qué tipo de vandalismo? Eran varios actos que yo cometí ¿Pero qué tipo? ¿Robo? Robo de carros, asaltar a gente, vender marihuana y rayar las paredes Exacto A ti cuando te detuvieron te dijeron si esto iba a transcribir Si solamente tú saldrías de los Estados Unidos por determinado tiempo Ellos sí me dieron las consecuencias, me las leyeron de que esos actos podían tener consecuencias de deportación ¿Pero tú podías regresar cuándo a los Estados Unidos? ¿No te dijeron, te dieron fecha? No, me dieron deportación indefinida Exacto, eso pasó cuando el atentado terrorista que derribaron las dos Torres Gemelas de Nueva York Después ¿Qué año? Porque eso fue el 11 de septiembre del 2001 Claro ¿Cuándo fue que te deportaron? A mí me deportaron hace cuatro años ¿Y por qué tú lo atribuyes a lo que pasó en las Torres Gemelas? No lo atribuyo a las Torres Gemelas, sino que empezó a haber un éxodo Empezaron a sacar a toda la gente que tenía antecedentes criminales ¿A partir de esa fecha? A partir de esa fecha, a partir del 9-11 ¿Y antes qué pasaba? Antes todo estaba bien Yo podía vivir en Estados Unidos tranquilamente con mi familia ¿Con qué gobierno? Con el gobierno de... ¿Bush? Bush Exactamente, vale Sí Muy bien Porque realmente al presidente Bush fue que intentaron dañar con el atentado terrorista De hecho fue, de hecho, que cambiaron el gobierno Bueno Tú, realmente, según lo que me has contado anteriormente ¿Tú quieres reconciliarte con los Estados Unidos? Claro, porque toda mi familia vive en Estados Unidos, reside Es más, hasta mis padres son ciudadanos americanos, nacionalizados ¿Y tú? Yo aquí en París ¿Pero tú tienes nacionalidad americana? No, yo tenía residencia ¿Pero tienes el pasaporte? Mi pasaporte, pero hondureño ¿Hondureño? Sí ¿Y tus padres son americanos y tú tienes pasaporte hondureño? Sí Y todas mis hermanas y mis hermanos son residentes legales en Estados Unidos Residentes legales en Estados Unidos Sí Entonces, ¿tú quieres realmente pedir una reconciliación con los Estados Unidos Y tú no lo vas a volver a hacer, esto? No, yo ya tengo muchos años sin quebrar ninguna ley en Estados Unidos Bueno, haz una cosa Dilo en español ¿Tú hablas inglés? Sí Bueno, dilo en español todo esto Que tú quieres una reconciliación con los Estados Unidos Y añades que no lo vas a hacer más Y que tienes tu familia allí y que por ello quiere regresar Dilo en español y dilo en castellano Sí, lo que pasa es de que toda mi familia me hace falta a mí Ajá La extraño Ajá Y yo necesito una reconciliación con los Estados Unidos No sé quiénes son los encargados ahí de tomar esas decisiones Pero... Dirígete directamente a los americanos De que yo necesito regresar con mi familia Pues mi familia es americana, nacionalizada Pero tú reconoces eso, ¿no? Dirígete directo a los americanos que tú no lo vas a volver a hacer Ok Ok Uh-huh Uh, ladies and gentlemen I am now pleading for a reconciliation With the American people I am sorry for what I did when I was young I have many years without no breaking the law And now I am very sorry And I need to get back in contact with my family In the United States They live in Los Angeles, California Thank you very much Bueno, a mí me parece esto muy correcto, ¿no? Que los ciudadanos reconozcan que lo han hecho mal, ¿no? Que lo reconozcan Porque realmente para ti los Estados Unidos Me refiero, claro, a este ciudadano, ¿no? Que pide una reconciliación con los Estados Unidos Para él los Estados Unidos es su familia Bueno, eso es la de los Estados Unidos y su familia, evidentemente, ¿no? Entonces él dice, bueno, que lo que él hizo, lo hizo muy joven Y que realmente no tenía conocimiento de razón en aquel tiempo Pero que ahora tiene más de 40 años Y que él realmente ha reconocido que eso no lo va a volver a hacer Entonces él quiere regresar a los Estados Unidos Ustedes me conocen Porque, claro, ustedes saben que yo soy Carlos Alberto Acosta Suaje Yo defiendo los derechos humanos Como ser humano que soy y terrestre Y también defiendo la reconciliación Porque soy una persona que defiende el mensaje de Jesucristo Jesús es reconciliación Y entonces yo, con estos dos cimientos, yo apoyo a este señor Y realmente los acompaño a que si quieren buscar algo acerca de mi persona Busquen por Carlos Alberto Acosta Suaje en Google.com, YouTube.com Poniéndolo por separado Poniendo defensa a la Iglesia Católica Poniendo evangelios Poniendo reconciliación Poniendo Estados Unidos Poniendo defensa a los derechos humanos Poniendo embajadas Poniendo Policía Nacional de España Policía Nacional de Francia Así como Biblioteca Nacional de Francia Biblioteca Nacional de España Inicios en el periodismo y periodismo Gracias a todos Y yo espero que los Estados Unidos Se reconcilien con esta persona Y también agreguen contra el terrorismo Gracias por su atención como siempre Bueno, tenemos más que despedirnos, ¿no? Bueno, pues nada Aquí les dejo con la imagen del compañero Y que él regrese con su familia Y que regrese a los Estados Unidos Y que la historia termine felizmente Eso es todo lo que les digo Gracias Gracias